Leonardo Silva Revisorio 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 Esta historia empieza cuando tengo ocho años. Creo que esa es la edad de cuando uno se empieza a acordar de las cosas en la vida. Soy parte de una familia de clase media, típica. Viajamos por carretera, vamos cuatro personas en la parte de atrás del carro, espichadísimos. Además esto hace mucho tiempo y ya no había autopistas, ni doble calzada, ni doble carril, ni nada. Y entonces, pues los viajes eran larguísimos. Es decir, un viaje que hoy se demoraría dos horas, antes eran de cuatro horas y si se borraba una mula eran de seis horas. Entonces estábamos todos ahí metidos muy aburridos. Pero, en los momentos en los que jugábamos a veces, jugábamos un juego muy particular. Poco a poco, íbamos contando los molinos de viento que iban en la carretera. O contábamos los burros. Molinos de viento o burros. El que primero veía uno de esos con mis hermanos, ganaba. Iba ganando puntos y puntos. Los molinos, voy a pasar un poco. Los molinos valían dos puntos y los burros valían un punto. Y este era el sistema con el que nosotros nos manejábamos este juego. Cundinamarca tiene dos ejes viales principales. Uno que va al occidente, generalmente a Girardot. Nosotros íbamos a Girardot, a un pueblo, a un hotel que existía en la época. Y el del norte, y nosotros íbamos a Paipa, que aunque es en Boyacá, salíamos por Cundinamarca. Pero esos eran nuestros destinos fijos. Y no mirábamos para otro lado. Un día, cuando tenía como ocho años, me acuerdo de haber preguntado a mi papá qué era. Ni siquiera dije Pandi 13. Dije, ¿qué es Pandi 13? Obviamente se rieron todos, pero yo había visto esa señal que decía Pandi 13. Esta es la entrada hoy, con Google Maps uno puede mirar dónde queda hoy la entrada a Pandi. Este es el lugar. Y pasaron 32 años de mi vida viajando a Girardot constantemente y nunca, nunca entré a Pandi. Nunca. Veía el letrero, me fijaba, me acordaba de la época, pero nunca entré a Pandi. Bueno, pasó el tiempo y cinco años atrás, hace cinco años, igual yo con mi novia, que después se convertiría en mi esposa, era de hecho una costeña, cartagenera, de esas que cree que ser cachaco, pues es una enfermedad incurable. Y de pronto, bueno, además ella es muy buena persona, pero es de esas típicas novias que no se quieren quedar en un hotel incómodo, que si uno las lleva a un lugar feo, protestan. Y yo, bueno. Pero de pronto sentí yo una urgencia. Y sentí y se me vino el sentimiento que más me gusta en la vida, tal vez el sentimiento que más transforma a la humanidad, la determinación. Había una señal que decía Turmequé, y íbamos para otro pueblo, decía Turmequé, y dije voy a voltear, no me pregunten por qué. Y volteé para Turmequé y empezamos a subir, yo estaba que me decía pipí, ya no podía más de las ganas, y llegamos después de 45 minutos a Turmequé. Pero yo no lo hice por Turmequé, yo lo hice por Pandi. Lo hice en honor a Pandi. Esa era mi obsesión. O sea, tengo, tengo, tengo que hacerle honor a Pandi, y dije, yo no quiero pasar otros 35 años de mi vida, en ese momento tenía 35, no quiero que pasen otros 35 años más de mi vida sin entrar a Pandi, sin entrar a los pueblos olvidados y hablar con su gente. Entonces, ahí tuve una idea. Decidí visitar todos los pueblos de Colombia, todos, sin excepción, uno por uno. Y ahí mi primer aprendizaje. Uno a veces no tiene las ideas, las ideas como que lo tienen a uno. Uno no sabe de dónde le salen. Bueno, yo estaba próximo a casarme, con la persona que estaba de viaje, estaba próximo a casarme porque nos íbamos a ir a Inglaterra a estudiar. Yo había decidido tomarme 5 años de estudio, digamos, como para volver a resetear la mente, volver a entender cómo es que es la cosa. Y cuando uno se casa, no sé si les ha pasado a los que se casaron, a mí me pasó, el día anterior de casarse, el padre tiene una charla con uno. Y le dice, oiga, usted si va a ser feliz con esa persona, van a poder cumplir los sueños. Yo le dije, sí padre. Ella me prometió que yo a su lado voy a poder visitar todos los pueblos de Colombia y que ella me va a acompañar algunos. Yo creí, firmemente yo creí, porque estábamos delante de un padre, yo le dije que ella me había prometido y así pasó la cosa. Al año y medio nos separamos. Pero la idea seguía absolutamente intacta. Y ahí mi segundo aprendizaje, que las ideas no lo abandonan a uno. Y yo estando en este lugar, en una biblioteca muy formal, ahí usando las fotocopias o los papeles de apuntes en esas horas largas de biblioteca que uno se dormía, empecé a dibujar lo que podría ser esta idea. Primero tenía que buscar el número de municipios que hay en Colombia. Y mi número fue 1123. Siempre que digo este número, alguien se me acerca y después me dice no, 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 no. Son 1102, son 1109. Digamos, y es que existe esa polémica, pero por favor esta vez no lo hagan. Ya hice mi tarea y son 1102 municipios, 20 corregimientos departamentales y el distrito capital. O sea, 1123, 1123 municipios que visitar. ¿Cómo voy a llamar la idea? Entonces decidí Proyecto 1123. Muy simple, un hashtag, Proyecto 123, 1123. Y ahí mi tercer aprendizaje es que a las personas, a las ideas como a las personas hay que nombrarlas. Es un derecho de las ideas ser nombradas. ¿Cuál es el concepto? En ese momento, ¿cuál es el concepto? Pues yo estaba estudiando en un ambiente muy académico y dije, voy a hacer una maestría cuyo tema es Colombia. Pero esa maestría no sucede en los salones. Yo voy y le pregunto a unos profesores, en alguna universidad prestigiosa o en algunas universidades de región, unas preguntas de investigación en estos campos. Economía, Cultura, Geografía y Medio Ambiente. Al dar alguna maestría es una pregunta de investigación y una disculpa, digamos, leer literatura. Pero yo no iba a leer, simplemente iba a contestar esas preguntas hablando con la gente de todos los pueblos de Colombia. ¿Cuánto tiempo me gasto? Ahí sí empecé yo las matemáticas alegres. Yo lo quería hacer en un año, pues porque, digamos, no podía estar más tiempo fuera del trabajo. Yo soy una persona que vive de mi trabajo. Empecé a hacer las cuentas alegres y dije, finalmente me voy a gastar un año y medio porque hay unos municipios que son muy difíciles de llegar. Voy a hacer tres municipios por día. Hay algunos que toca llegar en Canoa. Entonces dije, bueno, un año y medio es una cifra posible. ¿Cuánto me cuesta? Lo mismo, las matemáticas de la optimista. Empecé a hacer mis matemáticas y dije, con 152 millones de pesos puedo hacer esto. ¿Y cómo lo voy a financiar? Pues de manera muy sencilla, pensé yo, con minutos de video. Los minutos de video los pagan las entidades públicas a dos millones de pesos por minuto. Yo las puedo vender a 200 mil y solo necesito 679 minutos. Voy a estar muchísimo más, voy a estar como 67 mil minutos en los pueblos con que me salgan nada más 670 estoy al otro lado. Volví de ese sitio donde estaba estudiando porque me faltaba estudiar un poco más, la segunda maestría. Yo había aplicado a la universidad pero pues no me podía ir si no me daban una beca porque estaba realmente vaciado. Tenía mi idea pero estaba absolutamente vaciado, los estudiantes vivían vaciados, no me compraba yo unos tenis y unos jeans hace no sé cuánto tiempo. Y dije, no puedo más. Y de pronto dije, bueno, voy a aplicar esta beca a la universidad y usé esta idea como el ensayo para aplicar a la beca. A los dos meses me responde la Universidad de Harvard que me da una beca para estudiar una maestría en administración pública porque yo empecé a tener la idea de que esto lo podía usar para empezar a informar a la administración de los problemas de la gente. Y ahí, entonces, mi cuarto aprendizaje. Si uno es fiel a las ideas, las ideas son fieles a uno y le abren camino. Exactamente el mismo día, y esto está lleno de coincidencias, van a ver, exactamente el mismo día me llama la persona con la que llevo saliendo solo tres meses con una relación bonita en unos sentidos y mala en otros porque yo me iba a ir dentro de muy poco esas relaciones y me dice que estamos embarazados. Y en eso le pido, por favor, que no sigan mi ejemplo a los jóvenes que están aquí en este auditorio. Pero, de todos modos, llegó, llegó esta noticia y yo me puse feliz. Soy optimista patológico, yo dije, me puse feliz, decidimos tenerlo, vamos a ver qué nos inventamos y nos fuimos los tres a Boston a la maestría. Ya en Harvard empecé a mezclar lo que ya tenía de idea con dos cosas más. La primera, el pensamiento de diseño. Es una estrategia o una metodología para diseñar productos y servicios o cosas en general, cuyo principal punto es la empatía. Es decir, hablar con la gente para entender los problemas reales que tienen las personas y de eso se deriva el diseño centrado en el humano, diseñar las puertas para humanos, no para edificios, sino se diseña la puerta para que alguien lo pueda abrir, para que personas con discapacidad puedan entrar. Y me enganché, soy sincero, y si algo se les va a quedar hoy es esto. Me enganché con la empatía, con la posibilidad de tener conversaciones reales con las personas y entender cuáles son sus problemas. Y me enganché con una pregunta que me dijo un profesor allá y dice, la mejor pregunta es dime más, cuéntame más. Los políticos llegan siempre a los pueblos, a ellos hablar, hay que llegar a oír y la mejor pregunta es dime más. Y de ahí, de toda esta mezcla surgió un concepto que hoy nutre el proyecto y se llama políticas públicas centradas en el humano, como el diseño, pero ahora las políticas públicas centradas en los seres humanos. y ahí surge el segundo nombre, o sea, el cambio de nombre y se empezó a llamar el proyecto La Escuela de la Empatía. Todavía un proyecto, una idea. Se empezó a llamar La Escuela de la Empatía y ese era mi propósito, viajar parecido en un bus a tener esas conversaciones. Y de verdad que es, el mismo viaje, pero teniendo una mayor cantidad de conversaciones posibles y entender la realidad de la gente y que alguien haga algo para influir en las políticas públicas. Y ahí, mi quinto aprendizaje y es que las ideas no son estáticas, las ideas evolucionan y uno le tiene que dar el derecho a las ideas de que evolucionen poco a poco, eso no está mal. De pronto, falta un mes para que nazca mi hijo y empieza la familia y yo con esta idea, yo estaba planeando todo para volver y hacer la realidad y de pronto empieza todo el mundo, pero es que usted lleva cinco años sin trabajar, va a tener un hijo, ¿qué va a hacer? Y la cosa se empieza como a complicar y uno empieza realmente a tener una duda. Es decir, ¿será que debo seguir gastándole tiempo a esto o empezar a buscar trabajo normal? Y ahí, mi sexto aprendizaje es que las ideas a veces lo confrontan a uno y le miden a uno qué tan valiente es uno. Y yo dije, necesito una señal, le voy a alegar esto al destino, ni necesito una señal de si debo hacer esto. Y adivinen qué día nació Juan Pedro. Nació el 11-23. Nació el 23 de noviembre de 2016, nació Juan Pedro y que además mi mamá me contó que era el día que había nacido un hermano mío que se murió chiquito y yo no sabía que había nacido ese día. Y dije, pues ahí tengo la señal, no tengo más que decir. eso. Pero, obviamente, tampoco soy yo bruto y dije, tengo que ser responsable de Juan Pedro. Cuando realmente llegó, dije, soy responsable de esa vida. Entonces dije, qué pasa si hago como los emprendedores y lo parto, digamos, genero un producto mínimo viable. Y entonces, mi séptimo aprendizaje es que las ideas pueden partir. Si nos dan miedo, pues las hacemos paso a paso, como todo en la vida. Y nace Cundinamarca 116. Aquí ya le empecé a dar muchísima más forma a la idea. Estaba ahí en la universidad. Entonces, dividí el territorio de Cundinamarca en doce rutas, en once rutas, conseguí diez amigos, empezamos a estudiar cómo era la cosa. ¿Y se acuerdan de los molinos y de los burros? Pues, esos son datos. Y entonces, este proyecto también coge un carácter muy importante y es que vamos a ir recogiendo datos por todas partes, a mapear dónde están los molinos, dónde están los puentes, los hospitales. Y así, vamos creando un mapa que le permita a la administración pública gestionar el terreno. Y empezaron a pasar estas cosas. Esta es una influencia muy importante de un profesor que se llama Ricardo Hausmann, un venezolano de la universidad, este tipo de cosas con los datos y a mí me entró ese amor por los datos y dije empatía más datos. Esto es, esta es la fórmula, la empatía más los datos. Entonces, hicimos nuestros prototipos en Google Maps, hicimos nuestros formularios en Google Forms usando cosas gratis. Esto por ahora es voluntad, no era nada, no costaba. Pero, ¿cómo hacer lo exponencial? ¿Cómo hacer que más gente viaje? Porque yo recogiendo datos de uno en uno, no voy a terminar nunca. Entonces, ¿cómo hacer que mucha gente más viaje? Y entonces, yo me puse a pensar cómo convencerlos. Y dije, a la gente le gusta viajar y le gusta conectar. Eso es como las cosas comunes, a la gente le gusta viajar. Y entonces, surgió este concepto que se llama turismo de políticas públicas, que a la larga es irse de paseo, pero por un segundo uno se pone en las gafas. Es decir, uno va a Lorica y además de fijarse que es el lugar tal vez de los lugares más dignos de la tierra, ese mercado no tiene comparación en ninguna parte del mundo, pero uno se fija un poco cómo vive la gente y qué problemas tiene. Y entonces, apenas tiene esa claridad, le entrega esa información a alguien que sí pueda hacer algo, le entrega los hallazgos a alguien que sí pueda hacer algo. Y, aquí también un tema muy importante. Una estadística puede ser la gasolina del emprendimiento social. Ahoritica decían, yo cuando, hace unos años, vi una estadística que decía el 96% de los municipios del país no tiene salas de cine. Sólo con esa estadística fue gasolina suficiente para decir esto es injusto y tengo que hacer un proyecto para llevar la cine a los pueblos. Y yo creo que a cada persona y a cada emprendedor social le llega su estadística. Esa cosa que uno no se aguanta, que pase. Y, la idea entonces es coger todos esos datos, esas conversaciones, ponerlas en una plataforma de datos abiertos para que mucha gente las pueda hacer y ir escribiendo derechos de petición como un loco. Es decir, uno ve un problema, está una plantilla de derecho de petición lista y uno ve el problema y le escribe inmediatamente, en una aplicación le escribe inmediatamente el derecho de petición, se crea un PDF y se manda por un correo electrónico para poder influir en las políticas públicas a través de los derechos de petición. pero un día voy a buscar la plata para hacer esto y dije, ¿yo qué hago hablando de esto como Don Quijote sin haberlo vivido? Es decir, no podría estar hoy parado aquí con la legitimidad suficiente si yo no lo hubiera intentado primero y si no hubiera dicho que esto era posible porque estaba en esta carreta, seamos sinceros. Entonces, mi octavo aprendizaje, las ideas hay que vivirlas, saber cómo son, a qué saben. Suficiente teoría, cinco años después de haberme desviado en Turmequé, emprendí el viaje. Busqué un compañero, el viejo Juanse, una persona sin la que no hubiera podido hacer esto posible, que él toma las fotos, me da ánimo, es buenísimo con la gente, yo a veces estoy cansado, pero él respeta a las personas, le da la dignidad al campesino, una muchísima mejor persona que yo. Y ahí, el noveno aprendizaje es que las ideas son mejor cuando uno las comparte. No importa a quién se le ocurrió, hay que armar parche de las ideas, son muchísimo mejor compartidas. Este es el primer peaje, el 17 de marzo de 2018, estos son los peajes que llevamos, estas son las fotos y las imágenes que uno se va llevando y lo van enriqueciendo a uno en la vida, conversaciones en lugares inesperados, en lugares que uno nunca ha ido, nuevas estéticas, la belleza de los pueblos y la belleza de Colombia que es inigualable, las personas, los viejos, el campo se está envejeciendo muchísimo, es una de las principales conclusiones de lo que vamos llevando, el campo se está envejeciendo, los trabajadores, y ha sido un aprendizaje de esos que a uno, digamos, le cambia la vida. Y miren dónde llegamos, llegamos a Pandi. Llegamos a Pandi, cuando yo le hice el eterno no podía creerlo y dije, llegamos a Pandi. Le hice honor a ese niño que preguntó que dónde quedaba Pandi. Llevamos 63 de los 116 municipios, llevamos sólo 63 de los 116, pero los 116 son el 10% de Colombia, cuando acabamos esto, ya llevamos el 10%, entonces me voy a animar a hacer el resto porque si ya llevo el 10%, un poquitico más de gasolina y voy a llegar yo al 100%. Pero como sólo es una fracción, necesitamos definitivamente ayuda. Y por eso quiero preguntar y terminar hoy diciéndoles o preguntándoles quién se anima a hacer el proyecto Córdoba 30. Bueno, ahí veo una mano, dos manos, tres manos, cuatro manos, ahorita y que hablamos porque realmente necesitamos ayuda. Muchas gracias. ¡Gracias!